Leina del cielo llena de gracia, madre admirable, madre de Dios Pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor Yo también quiero ser como tú Yo también quiero ser como tú Guárdame en tus brazos Leina del cielo llena de gracia, madre admirable, madre de Dios Pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor Yo también quiero ser como tú Como familia rosarista los invito al momento más bonito del día Para escuchar el evangelio del día de hoy, San Lucas 12, 35-38 Tened ceñidos vuestros cinturones y encendidas vuestras lámparas Estad como los criados que aguardan a su amo cuando vuelve de las bodas para abrirle apenas llegue y llame Dichosos los siervos a quienes al llegar el amo encuentre vigilantes Os lo aseguro, se ceñirá la cintura, los pondrá a la mesa y los servirá de uno en uno Y si viene en la segunda vigilia o en la tercera Dichosos ellos si los encuentra así Palabra del Señor Mis hermanos, el Señor nos invita a ser dichosos cumpliendo con nuestro deber Y para esto tenemos que estar siempre listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas Siempre vigilando, siempre cumpliendo con nuestro deber Y si el Señor llega a la medianoche o a la madrugada A cualquier hora que Él llegue y toque Que nos encuentre cumpliendo con nuestro deber de esposos Nuestro deber de padres, nuestro deber de sacerdotes Nuestro deber de obispos, nuestro deber de servidores públicos Que el Señor nos encuentre siempre cumpliendo con nuestro deber El corazón misionero es aquel entonces que siempre está listo para servir Siempre vigilante para amar Listo, bien revestido de Cristo Lleno de amor en su corazón De alegría para servir Dispuesto a ser luz donde se le envía En vela como ese servidor siempre cumpliendo con su deber De día y de noche Por esto concédenos Señor Vivir en la alegría de cumplir tu voluntad Y es entonces el servidor siempre fiel Ese servidor que su alegría es hacer lo que le toca hacer Sirve con gozo a sus hermanos Y no olvidemos que la fidelidad a la tarea que se nos ha encomendado A la misión que se nos ha encomendado Siempre tiene su recompensa Nosotros exijámonos cada día El estar despiertos, el estar listos, el estar disponibles Siempre atentos y cumpliendo con nuestro deber Es decir, siempre amando Listos con el corazón encendido Dispuestos a ver siempre en el otro un hermano Dispuestos a hacer no lo que queramos Sino lo que realmente se necesita Ser mensajeros y constructores de la paz de Dios No olvidemos somos invitados A orar y a ser más solidarios con las misiones A tener un gran corazón misionero Un corazón que quiere siempre amar y hacer el bien Empezando desde nuestras familias Un abrazo y que Dios les bendiga Oración para suplicar protección Dios Padre Todopoderoso Te pedimos por la familia americana y rosarista Líbranos de toda enfermedad espiritual, emocional y corporal En especial del coronavirus Sana a los enfermos y ten misericordia a aquellos que han muerto Cúbrenos con el poder de tu sangre preciosa Y séllanos con tu protección Libéranos del miedo Acompaña a quienes se sienten solos Y cuida especialmente nuestras familias, niños, ancianos Y personas en situación de riesgo Ilumina con tu santo espíritu a los científicos y líderes Que buscan soluciones oportunas Fortalece al personal de salud Para que su trabajo sea victorioso Que por intercesión de tu Santísima Madre Nuestra Señora del Rosario Santo Domingo de Guzmán Y Santa Catalina de Siena Sean escuchadas nuestras súplicas Amén Valor de la honradez María fue honrada por Dios al escogerla como madre de nuestro Señor Jesucristo Y ese mismo valor de la honradez Con que ella da el sí para aceptar la voluntad de Dios Es una gran virtud que todos nosotros debemos practicar para ser personas de bien Y que merezcamos el amor de Dios Los misterios que vamos a considerar en esta parte del Santo Rosario Son los misterios dolorosos El primer misterio doloroso es la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto El segundo misterio es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo El tercer misterio doloroso es la coronación de espinas El cuarto misterio doloroso es Jesús con la cruz a cuestas Y el quinto misterio doloroso es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona todos nuestros pecados Libranos Señor del fuego y del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De vuestra infinita misericordia Amén El Rosario de María Nos libre de todo mal Alabemos noche y día A la Reina Celestial Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y nunca solo nos dejes Y ya que nos proteges tanto Como verdadera Madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Nuestra Señora del Rosario En el silencio de este día Llego a pedirte la paz La sabiduría y la fortaleza Quiero mirar al mundo Con los coches Para ser paciente y comprensiva Dulce y buena Espera a tus hijos Más allá de las apariencias Como tu misma roqueza Cierra mis oídos a toda adulta Guarda mi lengua De toda maledicencia Que son los pensamientos Que bendicen Moran en mi espíritu Que sea tan benevolente Y tan alegre Que todos aquellos Que se aproximen Sientan tu presencia Demos gracias a Dios Por el cumpleaños De los siguientes Alumnos rosaristas Luciana Infante Rodríguez De 4-1 Isabela Infante Rodríguez De 4-2 Miguel Ángel Morsalbe Chávez De 3-3 Juan Martín Sichaca López De Jardín 1 Isabela Lamos Quiroga De 7-5 Valentina Peña Chanagá De 9-2 Que Dios y la Virgen Los bendiga En tan hermoso día Entregamos nuestro día A la Madre del Cielo Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y nunca solo nos dejes Ya que nos amas Tanto como verdadera madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Un feliz y bendecido día Como una tarde tranquila Como un suave atardecer Era tu vida sencilla En el pobre Nazaret Y en medio de aquel silencio Dios te hablaba Al corazón Virgen María Madre del Señor Danos tu silencio Y paz Para escuchar su voz Danos tu silencio Y paz Para escuchar su voz Altyazı M.K.